Yo pienso que no son tan inútiles las noches de ti ¿Qué marchas y qué? Yo no intento discutir, pero tú lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta semilla Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan de fin Y tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero ni si yo lo he, lo ocuparás con algo Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos, sigamos amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llaman tú Solo por eso tú, solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti he perdonado En cambio tú, en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus leyes ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marchate Porque de mí no deberías preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Me hablaré de la sonrisa tan difuntiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus leyes Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no No, no, no No, no, no